¡Bienvenidos a Por Todo Lo Bajo! Un programa presentado por POSFOBIT Hoy hacemos especial Día del Orgullo Gay, Día del Orgullo LGTB Plus, Día del Orgullo... LGTB QWERTY Es ya todo el teclado entero Así seguro que no te dejas ninguna letra, ¿no? Muy bien Trigel Alert A mayoría hetero haciendo un programa especial LGTBI Yo transmito mis tentáculos desde la bisexualidad Transmito mis tentáculos LGTBI para que todo esto esté dentro de la legalidad Intentaremos no defraudaros Hoy os pondré límites y veo que pasáis de opresores, os rompo la cerveza contra la cabeza o algo, ya veré Fantástico, todo solucionado con violencia, como tiene que ser Así que nada, pasamos a la actualidad del día Cosas que pasan Porque ha habido noticias, ha habido actualidad y actualidad hemos intentado buscar cosas que estén relacionadas con el rollo del programa Así que... Todas las noticias van a ser gays Van a ser... Hoy es todo... Bueno, gays, gays no, pero relacionadas con el mundillo LGTB Plus, pues sí van a estar relacionadas Empezando por la primera, Make a Make a Gay Again Una parodia que muestra una historia de amor gay entre Trump y Putin Es un vídeo de Youtube Pero no es una parodia, es la vida real Yo... Yo es algo que siempre he pensado, o sea, ahí Putin y Trump... Lo shippeas Claro que lo shippeo ¿Qué es mejor? ¿A Peblo? ¿O... Putramp? Tramputin 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 Me gusta más Putramp ¿Crees que...? Es una palabra muy fea, pero creo que pega más Que Putin y Trump entre... Mientras hablan sobre, no sé, el holocausto nuclear y mierdas, hacen sexting también Sí En plan... Porque eso es lo que en tu cabeza hacen los presidentes de naciones mundiales, hablar del holocausto nuclear Oye, ¿el holocausto nuclear para cuándo te viene bien? Uf, no, para septiembre no, mejor octubre, que tengo una reunión Empezaron hablando de bombas Claro Hasta que uno envió una dick pic Claro Y ahí empezó el romance Entre bomba y bomba fotopolla Pero... Imaginaos también, la primera dick pic entre Trump y Putin debió ser un momento incómodo, ¿sabes? En plan... ¿Quién fue? ¿Quién sería el...? ¿Quién se lanzaría? Yo digo que... No, yo digo que Trump Yo digo que Trump Ah, no, yo digo que Putin Grabem by the bombas nucleares Sí, sí, sí Además, seguro que al director del FBI lo han echado Porque vio ahí la dick pic Y le dijo, señor presidente, que eso es de millennials Que los millennials son un puto asco No ha leído los artículos de estos días en el periódico Y Trump se enfadó y lo chipó Además, yo me imagino la polla de Trump como su cara Como... Con... Con un peluquín también, ¿no? Sería maravilloso, tío No... Pero el peluquín... Con el vello púbico como si fuese también, o sea... ¿Dónde llevaría el peluquín? En la punta... ¿Sabes los míticos de... Si un perro, yo sé un pantalón, ¿cómo lo llevaría? Pues eso, pero con el peluquín No, yo me lo imagino el vello púbico y todo como pintado de naranja Y muy estirado hacia atrás Bueno... No hemos hablado nada del corto Da igual, en realidad... Yo lo vi... Pero el corto solo plantea la idea O sea... Quiero decir que yo vi el corto y me decepcionó El corto es casi un videoclip Es que es un videoclip O sea, realmente... De Putin tocando una Bad Romance en violín Sí Que la versión está guay, pero luego ya... Se dan... Spoiler... Spoiler, ¿vale? Si queréis ver el corto, ir a verlo y luego volvéis Spoiler, se dan un beso al final Ese es el rollo gay que hay ahí Pero que... No hay... No, se dan un besito al final No hay acción anal No, 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 no No hay nada... Lo que más mola es... Son cuatro minutos de Putin tocando el violín Sí Para que luego... Trampa así como de bailoteo Y gente con caretas Y sí Y gente con caretas de Hillary, de Obama De Hillary Clinton, Obama De Anonymous, de lo que sea Y luego se dan un besito y ya... Y ya está Y pa' casa O sea, lo más guay de esta noticia es el titular Ya está, no hay... O sea, le ha puesto porque hacía gracia el titular El resto de noticias ni la comentamos Siguiente No, esta sí que mola Odor podría hacerse político para aprobar el matrimonio igualitario en Irlanda del Norte ¡Wow! ¡Esta sí que os mola, joder! Por fin, un político irlandés y un político español con el nivel de dicción He visto ahí un amago de aplaudir, podéis aplaudir si os sentís con ganas ¿Cómo iba a decir? Por fin, un político irlandés igual al nivel de oratoria de Mariano Rajoy Y ya no podemos sentirnos como el culo de Europa Pero yo creo que mejor porque va a tener sentido O sea, al menos va a decir Odor todo el rato y se va a mantener coherente, ¿no? Como... Complirá el programa ¿Rompamos? Odor, joder, joder ¡Ah, mira! Justo, palabra por palabra lo que decía Hacer no hace nada, pero integridad Estáis yendo por el chiste fácil, joder O sea... Vale, ¿cuál es el chiste? Odor es una persona real, más a más del actor, ¿vale? ¿Y por qué no dice su nombre? De papel No, 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 espérate Porque es Kydrian Nairn Espérate Vale ¿Los personajes de Juegos de Tronos no son personas reales? No Sí, sí lo son Ah, vale, vale Pero no es como Jack Sparrow interpretando a Jack Sparrow en otra película Donde hace también de, no sé, Eduardo con los tijeras o lo que sea No, tienen vidas ¿Tienen vidas? Espera En este caso, Odor Bliquer Fue actor, músico, DJ e incluso drag queen ¿Joder, DJ? No, no, drag queen, que es lo mejor de todo Su nombre era Revlon Y hay una foto que no tiene ningún... Ya la pondremos por algún lugar En la cara de fósforo La pondremos Aquí Pues sí, sí, sí Que también es DJ Y... No, el tío es muy guay En plan, él es gay declarado desde hace un montón de tiempo Y dice que no puede ser que en toda Reino Unido haya matrimonio igualitario Y en Irlanda y en el norte no haya ese plan ¿Cómo podemos ser tan retrasados? Nada Literalmente hablando en términos de avance social Dice, pues no me cunde Y eso Pues a tope... A tope con Jodor A tope con Jodor Sí, sí, y además también dice que quiere... Ya que está puesto, que... Conseguir separar la iglesia del estado En plan... Toma ahí Ya que estamos puestos Go big Go big Matrimonio igualitario Separar iglesia del estado Y matar a todos los caminantes blancos Esos son los tres... ¿Para cuándo el matrimonio igualitario en Poniente? Pues nada, ojalá lo consiga Y espérate que va mejor Será mejor que Schwarzenegger Por poner otro ejemplo de actor que se pasó ahí a las políticas Voy a hacer un... Un... Un warning de la siguiente noticia Porque... No he encontrado ninguna fuente real donde poder constatar la noticia Y dice, pero para el nivel del programa... Desde cuando esto es un problema, Fosf, por favor Aunque lo hayas redactado tú en el baño arriba Es... Es válido, entra, entra Yo como redacción te lo permito La noticia es muy guay Un estudio demuestra que los Pokémon te vuelven marica O sea... Con este titular A ver... El titular es de... El titular ponía puto marica Pero yo lo he suavizado No, 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 no Porque el titular es de la web de Estoy Bailando La web de la Inquisición Gay Ah, hola, sí, sí Que ya atacamos aquí alguna vez Entonces... Es una... Es una página web... LGTB plus friendly Por lo tanto, se pueden permitir el lujo de... Hacer risas con esta mierda Ah, pero ellos pueden decir marica, pero tú no, eh Yo no Tú no Yo no, yo estaba agitando Literalmente Tú mal Si no te estoy tocando el pene mientras lo dices, eh... Es opresión, ya te lo digo Pues nada, eh... O sea... Ahora me debes una tocada de pene para... Para... Nada Para... Para revivirte aquí El truco para enaltecer a Hitler es citar sus discursos Exacto Tú te vas al parlamento y dices, no, no, señoría, estaba citando a Hitler Exacto Y ya está, vale, pues a tope Ya sé qué hacer mañana Yo, mi problema es, a ver, qué le pasa a la iglesia, en general, con Pokémon y con la homosexualidad Porque no es la primera noticia loca que sale, de que algún cura dice algo... Ah, esto lo ha dicho un cura Esto lo ha dicho un cura No, 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 es un estudio, en comillas, hecho por un cura Ah, vale, vale, vale ¿Cuál es...? Pero es que además, eh... pone cinco ejemplos de en qué casos o en qué situaciones Pokémon hace que te vuelvas... Será por la manipulación de las bolas Es que Pokémon... Eh... Látigo cepa, para empezar, mal Eh... Líquitum, o sea, esa lengua mal O sea, es que son todo... Son todo depravaciones Son todo... Los... Los... Sí, son digles, ¿cómo se llaman? Esos son falos O sea... Ductrio Ductrio es... Todo, todo, todo El frisson de toda la vida La estás clavando, eh, o sea, te lo juro ¡Ah! El que sí, sí, triste... Estoy dentro de la mente de él... De un cura Bien, 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 bien Eh... El pavo decía... Uy, que se me ha quedado como voz de camionero ahora, eh No pasa nada Eh... El pavo decía... Según este pastor, ¿no? Bulbasaur, por ejemplo, confundía a la gente porque tenía pechos en la espalda Tenía como... Como... Tietas en la espalda y eso ha confundido a la gente Que muchos Pokémon tenían aspecto de polla Eh... Que había una tensión sexual o resuelta entre Brock y Ash Que ahí había miradas... Eso sí O sea, estamos hablando... Es que no... Estamos hablando de un cura otaku En contra de la homosexualidad Porque el tío no es que... No es que diga los Pokémon No, 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 no Para meterse con algo O sea, el tío ha visto la serie, ha jugado los juegos Y estamos cayendo en la clásica confusión de Confundir ojos de chino con tensión sexual Eh... Brock tiene los ojillos así, pero no es que mire con deseo a Ash Eh... Y bueno, también decía que Charmander no deja de tocarse la cola Y por último... Más la cola de fuego ahí, o sea, todo mal Y luego que Mew es la representación perfecta del tercer sexo Sea lo que sea eso, sea lo que sea, ¿sabes? Uh... O... Si... No sé, porque no somos fans de Pokémon ninguno Pero si algún fan de Pokémon nos asegura que Mew... Yo de la primera sí que soy fan De esos Pokémon que no tienen género Ni masculino y femenino Que hay unos Pokémon que no tienen género Creo que no, creo que no No, igual... Pues el tío no solo es un otaku, es un fan de Pokémon Sí Lo ves en los torneos mundiales de nada Y además los puntos Yves están mal repartidos Y eso, claro, hace que... Yo creo que como Mew era uno de los pocos Pokémon que se podía transformar Pues no le... No le molaba eso Transformistas, mal O sea, es que es todo... Todo mal para él Todo homosexual Todo lo que sea trans, algo O sea, mal Además, eh... Puedes meter a, yo qué sé A un Bulbasaur y un Charmander en la guardería Y que tenga un huevo Eso es interracial Es que... Es que todo... Todo mal, todo mal Todo mal Así que nada, yo ya con... Con... Esta idea de que... Si jugasteis a Pokémon Plantearos si sois heterosexuales del todo Sois gays ahora Si habéis jugado a Pokémon... Si os habéis descargado Pokémon GO, sois gays ahora Es posible... Yo con... Con esta idea ya dejo mi sección aquí Y dejo paso a... A morar música luego Oiga, está claro que vive en el pasado Modernícese, tío Pensaba que para el especial LGTB Plus Me... En vez de penetrarme con la mirada Me ibas a penetrar con otra cosa Así que... Podemos empezar la sección con... No, acaba de sonar, eh... Hoop del álbum de Infinity and Beyond De Beat Em Up Y que también tenéis el SoundCloud Por algún lugar en la descripción del vídeo Que le dejaremos La gente que estáis aquí No podéis ver la descripción del vídeo Porque... Claro que podéis, la imagináis muy fuerte En vuestras cabezas Vale... A morir fete, tío Hoy os vengo a hablar del presente Y a la vez del futuro A ver, ya nos follaste la mente con la última sección No, no, no Espero que no sea del mismo calibre No va... Va de... Mierdas distópicas Pero no, no es del mismo calibre No es una... No es una idea de olla Es una cosa real que está pasando ahora Y lo que está pasando ahora Que podemos palpar en el ambiente Se puede oler, se puede respirar Es que el colectivo LGTB Plus Y lo voy a llamar así ahora Para hacerlo bien LGTBI Plus Y ya luego Durante el resto de la sección Lo llamo de las mil maneras Para no liarme Está avanzando mucho en visibilización ¿En qué? En visibilización Ah, en visibilización Se han puesto las manos ahora con el marketing Sí, hasta ahora éramos traslúcidos todos Sí Y... Ahora nos están... Ahora nos están viendo Están haciendo cosas guays Lo de pintar los bancos de arcoiris Lo del me homosexualiza en Facebook Que parecen tonterías Sí, sí Pero yo creo que son cosas guays Para eso El me homosexualiza en Facebook De poner banderitas a todos Sí, sí, sí Todo, todo, da igual lo que sea Así Sí, sí, sí Hay que aprovecharlo Porque cualquier día lo quitan Y entonces... Tenemos todo junio Todo junio Para poner banderas ahí Para poner banderas por todas partes Vale, vale, vale Ojalá se convierta en el emoticono más usado De ya... Y lo deje para siempre Sí, sí, sí Y eso, que es muy guay Incluso hay ayuntamientos Que están bastante a tope con un orgullo También hay políticos Como Albert Rivera Que creen que llamarle matrimonio A una pareja del mismo sexo Es crear tensiones innecesarias Pero bueno, ahí están Ahí estamos Crear tensiones sexuales Entre las dos personas Que no... Avanzando en la buena dirección ¿Y qué pasa? Que esto ha puesto una alarma Al colectivo cis hetero Ha puesto una alarma O sea, es una tragedia ¿Cómo van esos pobres heteros A sentar su culo en un banco arcoiris? Su culito hetero virgen ¿Qué van a hacer? ¿Dónde se van a hacer? ¿En el suelo? Como si fuesen... Claro Si eres hetero Y te sientas Te polla por debajo Y te polla el culo Pero instantáneo Instantáneo Te cae... Te cae una lluvia de arcoiris Y ya está Y lo sabemos todos En el momento en el que una polla Te toca el culo Ya no eres hetero nunca más Y los semáforos Que han puesto con parejas homosexuales En Madrid También Y la gente cis hetero ¿Qué? No va a poder cruzar la calle nunca No sabe cuándo cruzar No... ¡Ay madre mía! O los pasos de cebra pintados con banderas arcoiris O sea... Pero tengo que follarle el culo al lado Tengo que cruzar la calle Ah lo que quieren es que cruce la calle ¿verdad? Ahí está la trampa Pues eso Y están muy preocupados De lo que ellos llaman cariñosamente La inquisición gay Que es una... Un término fantástico Es como... Que exista la inquisición gay Significa que hay a... Curas gays Que te... No sé Que quemamos en hogueras a heteros Que si... Luego está Torguellada Que se dedica... A perseguir a heteros O sea... Y ese término Tiene un momento que lo temen Y yo quiero decir que... Que tienen razón Que los gays Ya dominan todo el mundo Dominan los medios de comunicación Dominan los gobiernos Dominan las corporaciones No podéis huir Heteros Estáis condenados El gaypocalipsis está aquí No tenéis escapatoria Os van a reventar el culo Nada Esta movida es una... Es una ficción Pero es una ficción que viene Porque hace nada En el E3 Se presentó un juego De Last Night Que según... Parafraseando un tweet del autor Se... El juego Tenía lugar En una... Distopía futurista Ciberpunk Donde el feminismo moderno ganó En vez del igualitarismo Pues que... Me... Yo esta historia ya la sabía Además el juego pintaba como la hostia Todo el mundo estaba en plan Que guay el juego Y de repente el autor dijo No, no, el juego va de esto Como... Como añadiendo en plan Les va a gustar a la gente Y todo el mundo en plan El juego era... Era rollo... Mundo... Mundo Blade Runner Y parecía... Está todo mal O sea... Parecía un juego normal Y luego no Te metió esa... Esa guindita del pastel envenenada Y la gente dijo... What? Vale, pues yo lo que quiero hacer es A... Coger este concepto de The Last Night Con el feminismo moderno Y... Trasladarlo al colectivo LGTB Ya que están haciendo avances En... Visibilizar el... En lo que es el movimiento Y conseguir cosas como Los bancos, los semáforos y tal Pues... A ayudarles a que den el siguiente paso Y monten... Su propia dictadura El Reich de la purpurina Y... Y nada... Yo como... Ojo como... Como heterosexual os vengo a hacer un hetero... Explaining De unos consejitos aquí Para cómo conseguirlo Luego ya si queréis Me dais el cheque de la inquisición gay Como hacéis con los medios de comunicación O cuando montéis esta movida Me perdonáis Yo contacto... Yo contacto con las cúpulas Tú te encargas... Perfecto... Yo quiero decir una cosa... El naming al menos... Rage de la purpurina... Yo como hetero... A mi me tienes dentro ya... O sea... Yo lo veo a tope... Pues nada... Llevan unos consejitos para hacer una dictadura de éxito... Vale... El... El... Consejo uno... A corrupción... La corrupción no es algo que no solo funciona en las dictaduras... Sino funciona en el gobierno actual... Entonces si a Rajoy que es tonto le funciona... Vosotros también... Aprovechad para robar... Para desviar fondos... Para pagaros los prostitutos y las prostitutas... De todo... No hay nada mejor para que te voten en mayoría absoluta... Como un tipo de corrupción por ahí... Consejo dos... La corrupción se ha llamado muchas veces... El lubricante económico... Y eso es algo que va de la mano... Que cuadra mucho... Sí, sí... Segundo consejo... En toda buena dictadura... Se tienen que prohibir cosas... Se tienen que prohibir cosas... Pero esta es la excepción de modernizarse... Entonces prohibir libros... Ya está muy desfasado... Claro... Yo creo que lo que deberías prohibir... Son apps de ligar... Que usen los heteros... Prohibir Tinder... Prohibir Badoo... A partir de todo... Todos con Grindr... Sí, sí, sí... O la opción... La opción del sexo contrario de Tinder... O sea... Lo otro sí... No, no, no... Si la pueden usar... Fuera... Cread nuevas apps... Ah, vale... Usad esta corrupción... Este dinero... Para crear nuevas apps... Que puedan ligar... O tal... Consejo número 3... Toda... Buena... Buena... Sistema... De gobierno y generacional... Necesita una generación a la que odiar... Vale... Como los millennials ahora... Vosotros necesitáis una... ¿Qué pasa? Que ya habéis adelantado faena... Y os quiero felicitar... Tenéis los ciseteros... Que además es una palabra muy bonita... Y que podéis vestirlos por la calle... Ponerles un mono... Con un arco iris aquí... Y cosas así... Para diferenciarlos... Y saber a qué... Qué basura le tenéis que escupir... Cuando paséis por la calle a su lado... Vale... Y por último... La estrella de David con los judíos... Y... Sí, sí... Lo mismo... Pero con una banderita... Además que les dé rabia... Como... Tengo que llevar el símbolo... De todo lo que odio... Sí, claro... Y... Nada... Y el consejo número 4... Es el terror... Causar terror... Las buenas dictaduras... Tienen campos de concentración... Fusilamientos... Cunetas... Entonces... ¿Qué pasa? Esto también está muy anticuado... Y yo he pensado... ¿Qué está de moda ahora? Servir cafés... En cosas raras... Servir cafés en aguacates... En manzanas... Da igual... Mil movidas... Entonces lo que podéis hacer... Es servir los cafés... En cráneos de heteros... A los heteros... Que se porten mal... Abrís una cafetería así guay... Y nada... Les vaciáis el cerebro... Que a los heteruzos... Les debe quedar poquito ya... Para vaciar... Echáis el café ahí... Y lo tomáis con sombrillitas... Y con una flor hecha... Con latte encima... Y ya está... Estos son los consejos... No... No más... Me parece fantástico... Y... Y que a tope... Con el rage de la purpurina... Y a tope... Lo transmitiré al colectivo... Y... Y te daremos un trato de favor... De acuerdo... No utilizaremos tu cráneo... Para... Y dejaremos que escojas la bandera que más prefieras... Perfecto... Para señalarte... No me cunde tanto... Ese heteros... Nada, nada... Yo ya he hecho mi movimiento... De intentar ayudar... Antes de que se ponga... Igual tenéis que empezar a jugar al Pokémon... Para... Para poneros ahí a los tiempos modernos... Joder... Vamos a capturar... Vamos a jugar con unas pelotas... Unas bowls... Unas pokeballs... Pues sí, sí... Ya está, hasta aquí mi sección... Pues nada... Dale, calla... Chicas, venid a mí... Soy el rey de la playa... No se olviden de mí... Soy el rey de la playa... Chicas, venid a mí... Soy el rey de la playa... Hasta el fondo... Acaba de sonar el rey de la playa... De High Wires... Los mismos que la cabecera... Y como a... A Blicer sí que lo quiero... Y lo trato bien... Pues le damos una buena entrada... A Blicer... ¿Qué nos has traído? Claro... Lo tratas bien ahora que sabes... Que están a... A esto de montar ahí... Un estado autocrático... A ver... Está ahí... Pues escalando puestos... Asegurándose que... Que va a sobrevivir bien... Yo lo entiendo... A ver... Mi sección se ha... Hasta el fondo... Y... Como bien sabéis... Intento en mi sección... Siempre que puedo... Eh... Pues... Llegar eso... Hasta el fondo... Explorar... Normalmente intento explorar... Asuntos oscuros de mi personalidad... Y de mi pasado... Y de mi historia... Pero... Esta vez voy a intentar llegar... Hasta... Hasta el fondo... De la comunidad LGTBI... Y no me refiero al fisting... Eh... Me refiero... No a otra cosa... Sino... Al nuevo icono... LGTBI... Que... Que se ha puesto de moda este año... Que nosotros... Que el Babadook... Para que... Tu cámara es esa... Ah, perdona... A ver... Es mi cámara esa... Pero mi público es ese... Me debo a ellos... Bien, 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 bien... Bien, bien, bien... Vale... El Babadook... Que es el monstruo de la... De la película... Con su propio nombre... Es una película de miedo... Que va sobre un cuento infantil... Que tiene una madre... Y su hijo... No sé... Unas mullas... No tiene nada que ver con el mundo LGTBI... Pero... No la has visto, ¿verdad? Que sí que la he visto, cállate... Mentiroso... Pero... Yo me he preparado las secciones a fondo... Pero... En 2015... Eh... Netflix... Puso por error esta película... En la sección LGTBI... Que era una sección... Que existía por aquel entonces... Y entonces tú querías ver... Brockman Mountain... O Pride... Y todo algo así... Y decías... Sección LGTBI... Y te salía Babadook... Que es una peli de miedo... Que no tiene nada que ver con... Con todo esto... Pero... A la gente le hizo gracia... Y se convirtió... Pues... Se empezó a hablar de que Babadook salía del armario... Y nada... Pues se convirtió en... El... En un icono... LGTBI... Quiero que veáis... Mira lo que mono... Mira lo que mono... Porque lleva la bandera... Porque si no... Era Babadook proxeneta... Que no hombre... Que no... Mira lo que felices... Que contento está de haber salido... O sea... Si no llevas la bandera... Podrías ser tú volviendo de fiesta... Un día normal y corriente... El Bliquerduk... El Bliquerduk... Yo estoy muy ilusionado... Por el orgullo de este año... Que el meta sea el Babadook... Y ver... Gente disfrazada de... De Babadook... Buah eh... Hola... No lo haya pensado... No, no... Va a ocurrir... Yo haya visto fotos de esto... Y estoy seguro... Además una cosa que ocurrió en 2015... Pero se ha puesto de moda ahora... Y es como que todo el mundo lo ha descubierto ahora... Y es el Babadook... El Babadook gay... Total... A mí esto... No solo no me parece raro... Sino que me parece... Me parece bien... Me parece un poco de justicia social... Porque... En el electropatriarcado... Ya tenéis... Al monstruo de Amstetten... A Trump... A Javier Cárdenas... No podéis ser todos los monstruos vosotros... ¿Sabes? También... La comunidad LGTBI... Tiene que tener sus propios monstruos... Para poder... Igualar la balanza... Vale... Entonces yo... Eh... Mi humilde opinión... Quiero... Aportar... Cinco posibilidades de monstruos... Que creo que pueden seguir del armario... Para la... Para el próximo Orgullo... Para la temporada... Para la temporada 2018... 2018... Vale... Eh... Y quiero empezar con... Con el primero de ellos... Que es... Bueno... No actuéis sorprendidos... No, no, no... La verdad es que no... Dos hombres adultos... Que viven juntos... Cuidan a una niña... Eh... Que además... Tienen miedo a salir del armario... O sea... Toda... Toda la película va de eso... O sea... Es algo que todos nos podíamos oler un poquito... La verdad es que sí... O sea... Es como que había bastantes pistas... Y no... No es sorprendente... Solo había que seguirlas, ¿vale? Sí, sí, sí... Vale, bien... Lo tenemos claro... Bien... Segunda... Un momento, un momento... ¿Podría ser que Monsters... Inc... Sea la central de... De la nueva Inquis Young Gay? Porque... Por lo menos la central de... De la... De la parte de los monstruos... Sí... La parte de... El IMAS de la... Del LGTB... Monstruo... Ahí sí, ahí sí... Muy bien... Bueno... La... O sea... No recolectáis... Risas o gritos... Ya... Recolectáis... No sé... Virgenidad anal... Vale... Vale... Total... Eh... Mi segunda... Mi segunda opción... Es algo que... Es como un poco un secreto a voces... Pero ya creo que es hora de que todos lo... Lo aceptemos y se salga por fin del armario... ¿Vale? Eh... Eh... Un vampiro y un hombre lobo... Sí... Son claramente... Claramente... Homosexuales... ¿Vale? O sea... Purpurina y abdominales... Es... Eh... Esta película entendió perfectamente lo que significa el orgullo... ¿Vale? Es... Muy bien... Sí, de hecho ya... No sé... Yo creo que... Que esto... Ya hay literatura incluso, ¿no? O sea... Ah, no, claro... Tú entras en Wattpad y... Debe haber más fanfics... Explota la cabeza... Hay más escrito sobre la homosexualidad de estos dos que los libros en sí... Seguro... Podríamos decir que al igual que los Beatles eran más famosos que Jesucristo en el tema de la música... Los fanfics gays de Edward y Jacob son los Jesucristo de... De la homosexualidad... Son el Freddie Mercury... De la comunidad LGTBI... Sí, sí, yo creo... Yo creo que sí... ¿Me recuerdan a... A ti? O sea... Levanta la foto... ¿Gracias? Antes y después de ir a Tailandia... ¡Oh! ¡Gracias de nuevo! Pero... Pero con mucho menos dinero, tú... Sí... Bueno, tampoco parece que sean... Que sean muy... Muy ricos aquí... Bueno, pero en la vida real seguro que sí... Sí, en la vida real... O sea, vivo contigo... Sé cuánto dinero gastas... Sé cuánto dinero gastas... Sé cuánto dinero gastas... Sé cuántos usos de calzoncillos das... Cuatro... Normal, vuelta... Normal con desodorante y vuelta con desodorante... Los usos básicos de cualquier calzoncillo... Ay... Entiendo yo... Sí, sí, sí... Entiendes tú... Sigo... Sigue, sigue... Me dejáis ir a por mi tercera... A tope, a tercero... Vale, mi tercera opción... Quizá os sorprenda, pero el Balrog del Señor de los Anillos... Vale... El Balrog del Señor de los Anillos... Dices... Uf, no me cuadra, Bricker... Pero pensarlo bien... A ver, a ver... Un momento... Partiendo de base... ¿Por qué el Balrog? Estás asumiendo el género... Ahí... Hombre, es el Balrog de toda la vida... De un ser tenebroso... Bueno... Sí... Le Balrog, si quieres... Vale... Lo dejamos en género intermedio... Pero a ver... A mí más que icono LGTBI... Me parece icono BDSM... Con el latiguillo... Es que ahí voy, ahí voy... Vale, vale... Un tío... Desarrolla, desarrolla... Un tío grande... Musculoso... Fogoso... En una mazmorra durante miles de años... Acabas de... Con un látigo... Acabas de dar el... En la descripción de un anuncios por palabras... De un prostituto... Sí... Hombre, jugando en la mazmorra durante mil años... No mucho... Pero... Sí, sí, sí... Bueno... El látigo a mí me parece importante... Y... Pensadlo desde el principio... Vale... Gandalf... Que sí que es un icono LGTBI... Porque el actor es... Es gay... Eso se sabe desde hace mucho tiempo... Sí... Ya ha ido un montón de manifestaciones... Gandalf es gay... Eso lo sabemos... Si el actor es gay... El personaje también... Además no se le conoce... No, no, el personaje es gay... ¡El personaje es gay! Es gay, ya está... Joder... Que no... Que no soy un fan... Vale... Entonces... Gandalf ya desde el principio que entra en Moria... ¿Cuántas chicas había en la comunidad del anillo? Ah, ninguna... Eso es que... Eso que algo había ahí... A lo mejor no solo es Gandalf, eh... ¿Y quién hizo...? No, pero ¿quién hizo...? ¿Quién organizó la comunidad del anillo? Uh... 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 Gandalf pudiendo escoger... Escogió un montón de maromos... Y guapos... Y guapos... Dejarme profundizar... Dale, dale... De todos los tamaños... Dejarme profundizar... Nunca mejor dicho... Gandalf... Ya desde que entra en Moria... Está rayado... Ya lo veis... Que él ya sabe... Y dice... Es que huele el peligro... Pero... ¿No creéis que tiene un poco cara... De... De cuando sabes que te vas a encontrar con tu ex? De... De... Ya cara de... El mal rollito este que dice el cuerpo... El pelo de la nuca levantado... No... Chicos... Esta discoteca no... Vamos a otra... Vamos a otra... Que parece que habrá mejor ambiente... Yo lo dejo ahí, eh... Ahí había tensión entre ambos... Mmm... Yo... Yo dejo esa teoría ahí... Para... Para todos... Claro... Pues me cuadra completamente... El pobre Balrock ahí... Entrado en las minas... Yo que sé... Hay una historia... Hay una historia... No tenemos por qué desentrañarla... Pero yo creo que hay una historia... Y se puede teorizar sobre eso... No... Está solo... Está solo y quiere compañía... Pues ve su ex... ¿Qué hace? Pues lo persigue... Lo acosa... Lo acosa... Porque no está loco el pobre... Está solo... Exacto... Yo estoy pensando... El que sí que era listo... Era Xauron, joder... Se hizo ahí con nueve hombres... Esclavizados pa' siempre... Su puto aren... Sí, sí, sí... Pa' tenerlos sodomizados... Todo lo que quiera y más... Exacto, exacto... Bueno, total... Eh... Cuarta posibilidad... Célula... Que... Os voy a ser sinceros un poco, eh... Con esto ya cuando estaba llegando al cuarto... Dije... Tiene que ser cinco porque me cuadra... Porque quería... Me di cuenta de que a lo mejor... La línea entre hacer un poco humor inteligente... Con que el Babadook es un icono gay... Y decir... ¡Mira, célula es gay! Eh... Era un poco fina... Te la podías saltar, ¿no? Era un poco fina... Pero dije... Vale, lo voy a meter igual... Porque así son cinco... Y ya está... No tengo ningún motivo para que esto... Para que esto sea así... Yo me arriesgo a darte uno... Es una... Es un claro ejemplo de lo que es una... Una persona que se transforma... Claro... Una persona trans... Sí, sí, sí... También... Por ejemplo... Sí, sí, sí... O sea... Me vale... Me parece bien... Y por último... Y no por ello menos importante... Samara de The Ring... ¿Qué dices? Eh... Una chica con el pelo raro... Que siempre está en... Pues... Un agujero húmedo y tal... Las pistas estaban ahí... Eh... Yo creo que es... Lesbian icon... Y deberíamos tenerlo en cuenta... Y quiero tener una reflexión final... Aprovechando que tengo a Samara aquí... Pensando en Samara y en Babadook... Y en todas las películas de miedo... En todas las películas de miedo... ¿Quién es el objetivo principal? ¿Quiénes son los que son perseguidos por los monstruos? Siempre... Normalmente es... Una familia blanca... Eh... Pero sobre todo... Si no son familia... En cualquier caso... Siempre son heterosexuales... ¿Habéis? Pensad ahora mismo... Un protagonista de una película de miedo... Que sea gay... No hay... No hay... Es posible... Es posible... Que por culpa... De la poca representación... Nos hayamos salvado... De que nos persigan los monstruos de la cultura popular... La puta inquisición gay... Matando heteros... Creo... No, 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 no... Creo... No, no... Esto está ocurriendo... Creo... Creo que puedo afirmar... Sin lugar a dudas... Que ser gay... Te protege contra los fantasmas... Y esa es la reflexión que quiero dejar aquí... Además, la mayoría de muertos... Son heteroseguros... Y no os querrán... Y no os querrán... Por miedo al contagio... Sí... Por no ser fantasma... Y otra cosa ser gay... Acabo de destapar la... Y ahí quiero... Con esa reflexión... Con que ser gay... Te protege de los fantasmas... Quiero terminar... Aquí sube el mono Chocu... Desde Guanajuato ya viene... Y va para Sinaloa... Vamos a ver que tiene... Doscientos kilos de Crispis... Ya no hay quien lo sene... Ay, 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 Chocu... Acaba de sonar una fantástica y bella melodía... Hecha por Doctor Ciru... Que se llama El corrido del Chocu... Y que ha hecho nuestro querido mono de los cereales... Esta semana... Ha hecho cosas LGTBI también... No, aún no... Yo espero que en la sección del Chocu... De la semana que viene... Sí, que veamos al Chocu... Hacer algo... Para que el protagonista de esta sección... No va a ser el pluma gay... La avestruz homosexual que va con el Chocu... No... ¿No? Bueno, pues me parece muy mal... Molaría que le... Que le diese el Twitter... Igual que se lo dejo a... Al hipopótamo Juan... Le dejase el Twitter... Para la semana del Orgullo... Oh, pues sería una idea fantástica... Que lanzamos desde aquí a los que... Los jodidos que el vídeo va a estar editado... Después del Día del Orgullo Real... Bueno, da igual... Bueno, bueno... El Orgullo es todo el mes ahora... Es verdad... Y pronto será todo el año... Si Facebook dice que hay la banderita LGTB... Durante todo el mes... La bandera arcoiris... Venga... Bueno, ¿qué le ha pasado al Chocu? Esto es del Chocu ya... Hay una cosa importante... El 8 de junio... Un día antes de mi cumpleaños... Un día antes de... No, un día de... Antes, antes... Se cumplían exactamente... Meses... Desde la desaparición del... Del tipo Juan y Momótamo... Del Hipopótamo Juan... Sí... Meses... Y si estás leyendo esto... Si estás escuchando esto... Hipopótamo Juan, por favor... Da señales de él... Regresa a casa... El Chocu te echa de menos... Luego, en otra orden de cosas... El Chocu se unió a la... Importante celebración de España... Que es la celebración del Día de la Región de Murcia... Por favor... O sea... Un día... Primordial... Para este país... Que había que celebrar por todo lo alto... Y el Chocu estuvo... Ahí dando el callo... Yo no me enteré de que era el Día de la Región de Murcia... Eh... Pero bueno... Tú no lo... Pero no lo digas... Vale, vale, vale... ¡Murcia, a tope! ¡Sí! ¡Arriba, Murcia! ¡Bien! ¿Y qué hizo? Eh... Nada... Pues vender sus productos... ¿Qué va a hacer el Chocu? O sea... Ya está... ¿Subió la calefacción en la mina? Eh... Cel no... Celebramos con fervor leonino... Que Manuel del Bomba haya recuperado su bónomo... No sé... Respecto al... De eso no sé mucho... Pero se ve que un icono de la selección española de aficionado... Que se llama Manuel del Bombo... Perdió su bombo o algo así... Y claro... Perdió su identidad... Sí... Entonces... Creo que esto es una felicitación doble... Para el Día de la Región de Murcia... Y para Manuel del Bombo por encontrar a su bombo... O sea... Todo fusionado ahí... Todo fusionado... Es que el Chocu es un empresario de éxito... Y su agenda es muy apretada... No puede ir a dedicar tweets uno por celebración... Y también me ha flipado una cosa muy guay... Que... Ha habido un enfrentamiento dialéctico... Entre el Chocu... Y Sputnik The Bird... El pájaro... Yo lo sigo, eh... Sputnik The Bird... Es... Eh... Un pájaro... Que... Según su bio de Twitter... Se ubica en... Leningrado... Unión Soviética... Es un pájaro comunista... Que tiene una cuenta de Twitter... Y... Y... Y nada... Se dedica a su cuenta a... Habla... Habla inglés un poco mal... No, a ver... Habla inglés muy bien para ser un pájaro... Sí... Bueno... Para ser un pájaro lo habla de puta madre... O sea... Desde luego... Igual que el Chocu habla muy bien el castellano... Para ser un mono... Para ser un mono... Desde luego... Eh... Y... Nada... Pues el Chocu... Le ha recriminado que hablase mal... Le ha dicho en plan... Algo... No... No tengo el tuit exacto... Pero habla bien hijo de puta... O una movida así... Hijo de puta no... Porque es un insulto... Eh... Machista... Pero le dijo cabrón o no... O una movida por el estilo... Y... Y le respondió el... El Sputnik en inglés... Sí, sí... Y se metió con él y todo... Hubo ahí pique dialéctico... En plan... De hecho Sputnik le amenazó de muerte... Le dijo que... Que quién era él para insultarle... Y que... A ver si se lo iba a... A cargar a su barrio... Es que cuidado con los comunistas eh... Que mataron a millones de personas... Empresario capitalista esclavista de niños... Versus... Pájaro comunista... O sea... Tenía que petar en algún momento... Si no era por el idioma... Era por la política... Eso está claro... Ojalá eh... Ojalá ver... Ver... Fanars... De Chocu y de... Y de Sputnik... De Beard... Lanzamos aquí una apuesta... Sí... Venga... En los comentarios dejad... Si creéis que ganaría... O el Chocu... O Sputnik... Pero es que... Tenemos fans del Chocu... Si es que va a ser el Chocu... O sea... A lo mejor descubrimos que no... Pero a ver... Igual tenemos fans y haters del Chocu... Esto como quien sigue a Dallas... Porque lo odia a muerte... O sea... O sea... Vale... Ninguno de nosotros tres es el caso... Eh... No, no, no... Actualmente no... Yo lo dejo aquí... Porque nos tiene bloqueados... O sea... No... Dallas nos bloqueó desde hace infinito... O sea... Vale... Desde principios... Podemos ser unas de las personas... Yo me siento muy orgulloso... De ser... Hipster en cuanto a que... A odiar a Dallas... A odiar a Dallas... Dallas nos bloqueó cuando no era mainstream... Que Dallas te bloquease... Cuando su bot aún no estaba tan afinado... Exacto... Bueno... Más cosillas... Eh... Bueno... Como sabéis hace poco... Eh... Han quitado el medallón de Franco... De Salamanca... Si... Que guay... Eh... Pues lo han sustituido por un medallón de Chocu... Y hay... Hay documentación en... Por fin un dictador que vale la pena... Por fin... Exacto... De hecho hay documentación en... En Twitter... Lo podéis ver... Esta es... Real cien por cien... Es la foto del medallón de Chocu... Me parece bien... Porque si no... O sea... Está bien meter un medallón del Chocu... Porque si no eso queda... Sí claro... Además la gente está como acostumbrada a ver un medallón... Que sea del Franco... De Franco... Pues está mal... Del Franco... ¿Sabes? En plan... Pero bueno... Pero uno del Chocu... Eso está correcto... Yo lo veo bien... Y por último... También ha tenido ahí... El Chocu... Enfrentamiento... Con los lobbies de los derechos humanos... Esos lobbies ahí... Que intentan que todo el mundo tenga los mismos derechos... Porque será... Además de lo presionado... No será por los niños de la mina... De Chocopox... No, no, no... Efectivamente... Lo presionaban para cerrar la mina con los niños... Pues muy mal... Porque vuelve a ser lo mismo que cuando el cocodrilo quiso liberarlos... ¿Qué van a hacer esos niños... Sin un trabajo estable como el que les da el Chocu en esa mina? Es que yo... Es que me parece que no es pensar... Jordi Cruz... Tienen la puerta abierta... Exacto... O sea... Conforme salen... Él abre la puerta del restaurante... Y entra... Venga... Os voy a dar una beca buena buena... Ya veréis... Vale... Pues nada... Nada... Hacía... Hay que además... Estaban confabulados con la gente del Reiki... Y las homeopatías... Y toda esta gente... Gente mala... Así que... Yo no me fiaría de ellos... Vale... Pues buena semanita, ¿no? Para el Chocu... Sí, un H es una semanita interesante... Y ya está... Yo creo que con esto... Tenemos suficiente Chocu para hoy... Así que... Y con esto y un bizcocho... Fantástico... Hace tiempo que no hacemos y con esto y un bizcocho, ¿eh? Sí, sí... Pero hoy sí... Porque... Eh... Hoy... Como hoy es... Es el programa especial para el Día del Orgullo LGTB Plus... Vamos a entrevistar a... A un colega que tenemos... Del hospitalet de Llobregat... Que se llama... Pau Emris... Y que... Es secretario general de... De una asociación... Por la liberación... Libertad sexual... A ver... Por la liberación... De los... De los presos de Venezuela... Ojo... Que tristemente sí podría ser... No, sí... Libertad sexual... Lo iba a decir bien... O sea... Ya me estabais troleando... Eh... Y... Secretario general y encargado de comunicaciones e imagen pública de Alice... Asociación por la libertad sexual en el hospitalet de Llobregat... Así que... Nada... Dale caña... Mira... Oye... La primera vez que metemos una... Sí... Una llamada... Bastantes posibilidades de que la tecnología se vuelva contra nosotros... Y nos dispara el móvil... Dale... 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 Hola, Pau... Buenas... Hola, buenas... Vale, perfecto... Estás... Estás en riguroso directo... Rigurosísimo... Rigurosísimo... Sí, sí, sí... Fantástico... Eh... Bueno... Como hemos dicho antes... Tú perteneces a una asociación por la libertad sexual, ¿verdad? En el hospitalet de Llobregat... Ah... Así es... ¿Nos quieres contar algo un poquito en plan... Yo lo he contado por encima, pero si quieres entrar en algún detalle... ¿Qué hacéis habitualmente o algo así? Bueno, no voy a dar mucho el rollo... Voy a resumirlo un poco en que... Somos una asociación pequeñita... Que... Bueno... Va haciendo sus cosillas... Ahora de momento hemos hecho... Hemos inaugurado una... Una galería que va a hacer una exposición anual... En conmemoración del día contra la LGTBfobia... Y que un poco en esa dinámica artística y un poco... Juvenil y entretenida, intentamos hacer actividades que ayuden a la comunidad... Vale... Pues esta entrevista no va a ayudaros en nada... Ya lo sabéis... O sea... Ha sido un error... Os va a ayudar a reíros si tenéis su voz... Estaba arriesgándome a ello... Bien, bien, bien... Porque nosotros desde... Desde... Al menos yo desde mi posición hetero tengo algunas preguntas... Que no sabría cómo solucionar... Por ejemplo... Hace poco han puesto semáforos como nigotes de parejas gays y lesbianas en Madrid... Y claro... Yo me preguntaba... ¿Qué van a hacer los heteros? ¿Qué consejos le darías a los heteros madrileños... Que se encuentran ante estos semáforos... Y se ven ante la incapacidad de no poder cruzar las calles? Porque... Porque ha habido quejas... O sea... Ha habido quejas de heteros diciendo que... Que mal eso... Porque no... No van a saber qué hacer... Yo... Mira... En estos casos... Hay que dividir en dos grupos de heteros... Dos grupos principales... Que... Vamos a hablar del primero, ¿no? El primero es el grupo de gente que... Se va a sentir incapacitada de cruzar... Porque no va a entender la señal, ¿no? En ese caso vamos a hablar de... Heteros daltrónicos... Que son los que no van a ver los colores... En ese caso les recomiendo que... Cuando la luz está arriba... Crucen y cuando la luz está abajo... No crucen... No, al revés... Mentira... Que cuando la luz está arriba... No crucen y cuando la luz está abajo... Crucen... Y a los que escriben los colores... Pero no se sienten bien disecados con los monigotes... Bueno... Que sigan los colores y ya está... A los que sí están incapacitados de cruzar... Simplemente por el hecho de que... Un semáforo gay no les representa y no les gusta... En ese caso cuando vean la luz roja... Que crucen... Fantástico... Ya... Con esto me ha quedado claro... Vale... También tengo un par de preguntas más... La primera... Durante el programa de hoy... Y en internet en general... Vemos como muchos estudios... De cosas que fomentan la homosexualidad... La grasa... El azúcar... Las pajas... Los Pokémon... O sea... Yo es en plan... ¿Tenéis una lista o algo ya? Lo digo para tener... Dejarlo ya todo listado... Lo que te vuelve gay... Y tener una lista ya actualizada... Porque como cada dos por tres salen estudios de cosas... Yo me vuelvo loco... Yo como heteruzo... No puedo con esto... Es que cada día tienes que estar pendiente del boe gay... A ver que sale... Porque si no... A ver... Pero es que la gente no se da cuenta de que realmente... Ese es el tema que más nos interesa... O sea... La agenda gay... El punto principal que está cada día... A todas horas... Es este... El investigar cómo volver gays a los heteros... ¿Tú sabes la de gente hetero que nos interesa y no podemos acceder? Me dejas de piedra... Claro... ¿Cuándo... ¿Cuándo vais a enviar misioneros por ahí? En plan... Cristianismo... A ver... Nosotros somos más de otras posturas... Pero bueno... También hay de todo... O sea... El lobby gay es real... Y por último... Por último... Tengo una... Una noticia muy chocante... Eh... Hace un par de meses... Robert Maginis... Que no sé si hablas quién es... Pero es el representante del foro de la familia en América... ¿Vale? En unas declaraciones... Un tío progre se le ve... Un tío... Un tío super progre... Eh... En unas declaraciones que hizo... Enlazó la homosexualidad con la brujería y la magia... Y mi pregunta es... ¿Puedes confirmar esta relación? ¿Es la B de LGTB brujería? Hostia... Es que le ha sido preguntar a alguien que es pagano... Entonces yo personalmente practico la brujería como religión... Ah, o sea... Que lo confirmamos... Confirmamos... Pero vaya... Eh... No... No suele haber mucha relación... No me he encontrado mucha gente... No... De todos modos... Si que es verdad... Que... Brujas hay muchas... O sea... En el sentido más cambio de la palabra... Jajaja... Vale, entonces... Para que quede claro... A... La... El colectivo LGTBI... No tiene nada que ver con la magia... Ni la brujería... Jajaja... Um... Uff... Paso palabra... Jajaja... Es que si no tiene nada que ver... Ya no me interesa... No, claro... Es que a ver... Ya no me apunto... Con los secretos de la agenda... Y el lobby de presión gay... Claro... Dumbledore es gay... Por ejemplo... Pero si se sabe... Entonces no podemos... Utilizar las artes oscuras... Para traer a la gente... A nuestro baldo... Es que... Es la purpurina... Vuestros pulpos mágicos... Para convertir a la gente en cosas... Hombre... Yo pienso en otra cosa... Cuando la gente me habla de polvos mágicos... Pero... No lo descarto... No lo descarto... Es mi hija purpurina... Igual también... Decían que cocinar también... No lo sé... Pues que... Que... Que decepción... Yo estaba... Estabas a esto de afiliarme... Y ya... Si no me va a enseñar magia... Pa' qué... O sea... Me quedo... No, no, no... El... El... No hay un Hogwarts gay... No... De hecho... Buscamos nombres para Hogwarts gay... Si alguien se le ocurre... Que nos los mande... Para el siguiente programa... Te traemos un... Una lista... Por favor... La sección final del siguiente programa... Que sea una lista de... Nombres de escuelas de magia gay... Vale... Vale... Lo tenéis ahí... Así que nada... Ten nuts... Vaya bien... Chao... Un fuerte aplauso para él... Un aplauso para Pau... Vale... 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 Y pues con esto ya... Se acaba el programa... Ya... Oye muy bien la entrevista... O sea... Mucho humor... Yo creo que sí... Pau MVP... No habéis sido muy opresores... Así que os... Vale... Os doy la felicidad... Solo será un par de golpes... Con un bate de vino... No... Os daré un par de golpes con la polla en la cara por la noche... Nada más... Pero en plan santificación... En plan... En plan cura de la Inquisición gay... Sí... En plan cura de la Inquisición gay... Sin fallo... Pues nada... Ya para acabar... Un aplauso a Pau... Que nos ha hecho el favor de contestar las preguntas... A Bliker y a Adro... Por estar aquí conmigo... A Robin... Que es nuestro límico silbido... A Paula... Por ser nuestra realizora... A Aga que no está... Pero es nuestro mago sónico... A la maleta... Y a Kevin de Flowtime... Que es el chaval... Que ha hecho la cabecera del audio... Así que nada... Hasta la próxima... Love... Salud... Mi voluntad... Sin tanto infierta... Quiero que no volveré a ver la luz... No puedo ser tu pesadilla... Libérame... Y verás por qué... Te he asesinado... A sangre fría... Te encontraré allí donde estés... Podrás huir... Podrás asombrerte... Pedigarte... Pensar que no es verdad... Y si me ves... No olvides gritar... No volides... Oh... Espaisad... Espaisa... En la misma caja... Y si me ves... unos litigas... Y si me ves a que me... Necesito siempre...